Estamos en el gimnasio de la Escuela Técnica con Lisandro Zucchino que nos va a contar qué se va a llevar a cabo en este día. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hoy, jueves 7 de marzo, nos devuelve la visita el club porteño de Chacabuco para jugar un partido, trae en su primera división, para jugar contra el equipo de segunda de Pampa. Nos devuelven la visita. Nosotros fuimos el jueves pasado a jugar a Chacabuco, un partido que salió parejo, que salió muy entretenido. Entonces, nos viene bien a los dos equipos de cara a los torneos que se vienen, porque es un equipo que milita en otra liga, no en la misma liga que nosotros. Así que, como título sería el último amistoso preparativo para el torneo del 2019. Hoy juega solamente la segunda, los mayores. La única categoría que juega hoy. Muy bien, Lisandro, contanos un poquito, si nos podés resumir, cómo se prepararon para este amistoso y qué expectativas tienen, justamente. Nosotros estamos haciendo pretemporada desde el 14 de enero. Así que ya llevamos casi dos meses de preparación de cara al torneo que empieza el sábado 16. Así que estamos con las expectativas puestas en ver los resultados de la preparación. La preparación fue mucho más física que técnica. Estuvimos muy enfocados en lo físico, así que vamos a estar viendo cómo respondemos a la demanda física del partido. El juego lo iremos agarrando con el correr de los partidos. Muy bien, Lisandro, muchísimas gracias por estos minutos. Ya te dejamos en libertad para que continúes con tu trabajo. Ya sabemos que falta muy poquito para arrancar. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos otra vez. ¡Ven! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!